¿Sabías que esta semana puedes obtener un set gratis de 4 jabones de Dawn y una esponja? Deja y te explico cómo. Esta semana la aplicación de Top Cashback nos está regresando $19.19 al comprar un set de 4 jabones de Dawn y una esponja en staples.com. Lo único que tienen que hacer es darle clic al enlace de la promoción que les dejaré en el primer comentario, en mi biografía o en la descripción. De ahí van a unirse a Top Cashback lo cual es completamente gratis, solo necesitan un correo electrónico, una contraseña y le dan donde dice Join Free. De ahí van a ponerle Get Offer, van a estar en la página de staples.com, van a realizar su compra del set de 4 jabones de Dawn y una esponja que cuesta $19.19. Después de los 14 días de realizar su compra van a recibir esos $19.19 de regreso en su cuenta de Top Cashback. Pueden redimir por gift cards o transferir a su cuenta de banco o cuenta de PayPal, así que aprovechen sus jabones gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!